Broders, mirá tranquilo. La visón y la... 115. Listo. Bueno, sacudile nomás. Estamos acá en recomendados, ¿eh? En la partida random. Ahí. Todos contra todos. Espadas y piedras. ¿Cómo es la movida? Sword and Stones. Papá. La mano. Crees. 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 Empez. Abaño. Crees. No. Neste. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¿Cómo me está dando? Están siguiendo de todos lados Bueno, se acabó la joda, amigos Porque ganó el otro Bueno, fue una partida ¡Uh, el monito murió! Miren, ese era el mono, amigos Ha caído, ha caído el mono En manos de John Wick Bueno, cosas que suceden ¡Ah! ¡Desastre, polio! ¡Sí, ya también! ¡Ah, bien!